La empresa nace en el año 1939 en Asturias y se dedica a, bueno, como se denomina sidra el mallador elaborando sidras tradicionales de Asturias. Lo que ocurre es que en el año 2000 hay unas nuevas instalaciones, se inauguran y por lo tanto se decide crear y ampliar el surtido de productos y con el objetivo de ampliar incluso las exportaciones. Es en el momento en el que surge el objetivo de elaborar los productos sin alcohol para abordar los mercados, los mercados árabes principalmente. A partir de la década de los 60 es cuando se elaboran las sidras espumosas, que son las sidras con las que todos los españoles celebramos las fiestas de Navidad, que son, en nuestro caso, sidra mallador. Y es el momento en el que también comienza la internacionalización, principalmente a los mercados de América Latina, donde había una demanda por parte principalmente de los asturianos que habían emigrado en aquella época y que demandaban los productos asturianos, entre ellos la sidra. Por lo tanto, el bagaje en exportación de la empresa ya es desde la década de los 60 y los principales mercados respecto a los productos con alcohol siguen siendo hoy en día los mercados latinos, al margen del mercado español, evidentemente. En aquellos mercados demandaban productos espumosos para celebración. Por lo tanto, esa fue la línea en la que nosotros nos hemos guiado a ofrecerles una serie de productos que han sido elaborados conforme a los preceptos de la religión islámica y que además cumplen con los preceptos de elegancia que ellos requieren para todo tipo de eventos y celebración. Desde el año 2000 nosotros comenzamos a exportar los productos espumosos sin alcohol de la marca May al Golfo Pérsico. Pero principalmente nos hemos iniciado en el mercado de Dubái y a partir de ahí nos hemos ido expandiendo a los países vecinos como Kuwait, como Arabia Saudí, como Oman o como Irán. Y por lo tanto, durante estos últimos 10 años, pues May se ha convertido en una de las marcas líderes que está presente tanto en todos los hogares como eventos que concurren en aquella zona. Con el producto tradicional o con el alcohol, nosotros nos pretendemos dirigir a todo aquel mercado donde evidentemente tengamos las posibilidades de la comercialización. No digamos de que se trata de sidra, que tiene unas características muy peculiares en cuanto a su sabor y que tiene prácticamente grado alcohólico, de 4 a 6. Por lo tanto, todo eso hoy en día, dependiendo de las legislaciones de los países, pues nos afecta en alguna medida siempre en su comercialización. Pero nosotros estamos siempre abiertos a la comercialización en todos aquellos mercados donde sea posible. El producto español siempre es muy recibido en todos los mercados, porque siempre se ha caracterizado por tener, en primer lugar, mucha calidad y hoy en día, una vez que están en los mercados globalizados, juega muy bien el binomio de precio-calidad. Pues en primer lugar es animarles para que sigan adelante y sobre todo que sean pacientes. Entonces, hoy en día la exportación o la internacionalización no es tan rápido como uno quiere, porque entre otras cosas siempre hay que adaptarse en ocasiones al producto, a las necesidades del país, a las reglamentaciones, etc. Y luego, evidentemente, lo que es el objetivo de la comercialización siempre es más lento que el mercado nacional. Por lo tanto, lo único que les puedo aconsejar es que sigan insistiendo y que sean perseverantes, que tarde o temprano siempre lo conseguirán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!